¡Hola comunidad gente bonita de Chile! Yo soy Alfredo Mata y que es eso que se esta escuchando? Es el mejor sonido del mundo, es el sonido de Chile y comunidad antes de iniciar el video quiero mandarle un gran saludo a Jano Segovia, Anita Teresa Morales, Anita un gran saludo desde México, a Kevin Jonas, a Miguel Cerda y Alejandro Gómez quienes están apoyando mi canal con tan solo un dólar mensual, es decir se unieron como miembros, chicos y a todos los demás, de todo corazón muchas gracias por apoyar este proyecto, este trabajo, les agradezco mucho y esta nota nos la mando nuestro querido amigo Luis Felipe de Coquimbo, el actualmente se encuentra en Santiago, Luis Felipe hermano querido, un gran saludo desde México y nos mando una nota bien interesante comunidad y es que Coquimbo y La Serena fueron declaradas áreas metropolitana en un hito muy importante para el país, este anuncio lo llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Social y esto significa que Chile impulsara el desarrollo de toda esta zona, hará crecer esta metrópolis, ya que alberga grandes e importantes proyectos para Chile, estos proyectos en unos momentos se los voy a empezar a describir, ya que después de un análisis detallado se concluyó que el área metropolitana de Coquimbo y La Serena generarán una grande rama económica, creará empleos y se convertirá en un polo turístico sin precedentes en la historia de Chile, pero ustedes se preguntarán que es un área metropolitana, un área metropolitana es un conjunto de comunas que forman un polo urbano fuerte, integrado y funcional bajo una misma gobernanza o administración, esto significa que Coquimbo y La Serena trabajarán en una planificación estratégica en áreas como infraestructura, se llevarán a cabo diversos proyectos para mejorar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria de la región, entre ellos destacan la ampliación del puerto de Coquimbo, la construcción de nuevas rutas y la modernización del aeropuerto de La Serena. En desarrollo turístico, la región de Coquimbo tiene un gran potencial turístico, por lo que se están llevando a cabo diversos proyectos para potenciar este sector, entre ellos destacan la construcción de nuevos hoteles, resorts y centros de entretenimiento, además de una gran promoción turística a nivel mundial, también habrá mayor desarrollo económico, el gobierno atraerá mayores inversiones y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. En energías renovables, la región de Coquimbo tiene un alto potencial para generar energía solar y eólica. Por ello se están llevando a cabo diversos proyectos para aprovechar estas energías renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Finalmente está la calidad de vida. Los habitantes de ambas ciudades tendrán más oportunidades para participar en la toma de decisiones que afectan a su comunidad. Siendo así, la nueva metrópolis dará prioridad a tres puntos fundamentales. El primero es las desalinizadoras, de las cuales hay dos importantes proyectos en la zona. El primero sería la planta desalinizadora multipropósito de Panul. Ubicada en el sector de Panul, comuna de Coquimbo, tendrá una capacidad de 1.200 litros por segundo, abasteciendo a 540 mil personas. Con una inversión de 286 millones de dólares, será una planta multipropósito, produciendo agua potable para el consumo humano, pero también desalinizando agua para riego agrícola e industrial. Abastecerá agua potable a las comunas de Coquimbo y La Serena, pero con potencial de expansión a otras localidades, permitiendo enfrentar la escasez hídrica y asegurando el desarrollo sostenible de la región. En segundo lugar tenemos la planta desalinizadora de agua azul. Estará ubicada entre La Herradura y Totoralillo, comuna de Coquimbo. Tendrá una capacidad de 200 litros por segundo, abastecerá a 150 mil personas con una inversión de 100 millones de dólares. Abastecerá de agua potable a la conurbación de La Serena y Coquimbo, contribuyendo a aliviar la escasez hídrica. Ambas desalinizadoras se consideran proyectos prioritarios para la región, garantizando el suministro de agua potable para la población. Abasteciendo de agua para riego, permitiendo el desarrollo agrícola y la generación de empleos, impulsando la reactivación económica y contribuyendo al cuidado del medio ambiente, reduciendo la extracción de agua de los acuíferos y los ríos. Esto se escucha muy bien comunidad. El segundo punto que va a priorizar esta área metropolitana son los nuevos hospitales de La Serena y Coquimbo. Estos nuevos recintos permitirán reemplazar a las antiguas infraestructuras, mejorando significativamente la atención médica y aumentando la capacidad hospitalaria para atender a la creciente población de la zona. Primero veamos el nuevo hospital de La Serena, este estará ubicado en el sector de Peñalolén. Tendrá un costo de 186 millones de dólares, contará con 668 camas, 15 pabellones, medirá 120 mil metros cuadrados y tendrá una dotación de 3 mil especialistas. El hospital contará con especialistas médicos y la mejor tecnología para los pacientes. Por otro lado se encuentra el nuevo hospital de Coquimbo, este estará ubicado en el sector de La Cantera. Tendrá un costo de 200 millones de dólares, contará con 605 camas, 15 pabellones, medirá 100 mil metros cuadrados y tendrá una dotación de 2 mil 700 especialistas. Con estas dos nuevas unidades se reducirán las listas de espera, se mejorará el acceso a la atención médica, se disminuirá la necesidad de derivar a pacientes hacia otras regiones, impulsando el desarrollo de la investigación científica, médica y la docencia en medicina. La construcción de estos dos nuevos hospitales es un compromiso del gobierno de Chile en relación a la salud, a la población y obviamente al área metropolitana Coquimbo La Serena. Se espera que estas dos nuevas unidades médicas se conviertan en referentes de atención y salud no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Sin embargo, eso no termina aquí comunidad. El proyecto emblemático y más importante de la nueva región metropolitana será el corredor Coquimbo-Portoalegre. Este proyecto chileno contempla la construcción de un túnel bajo la cordillera de los Andes, 3, para conectar a Coquimbo en Chile con Portoalegre en Brasil. Este corredor bioceánico busca facilitar el comercio entre el cono sur y de hecho bien específicamente entre la MERCOSUR y la Alianza del Pacífico con Asia y Oceanía, impulsando el desarrollo regional y la integración sudamericana. Y si comunidad, hay que decirlo, este nuevo corredor Coquimbo-Portoalegre va a tener un impacto muy importante no solo en el área metropolitana sino en todo el cono sur, ya que se estima que en el futuro las grandes potencias mundiales y la economía mundial se va a desplazar a través del Pacífico Sur. Las potencias mundiales se van a encontrar por un lado en África con países como Nigeria, Egipto, Sudáfrica y por otro lado van a ver otras potencias que serán las asiáticas, encabezadas por la República Popular de China, la India, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y estas potencias se van a unir a través del corredor bioceánico Coquimbo-Portoalegre. Ya que se estima, las potencias africanas comerciarán con Brasil principalmente y a través de este corredor bioceánico las mercancías pueden cruzar hacia Chile y de ahí hacia Oceanía y Asia y viceversa. Claro, hablando de manera internacional, de manera local, obviamente el proyecto aumentaría el comercio, se espera que el corredor facilite el comercio económico entre Chile, Argentina y Brasil generando un aumento en exportaciones e importaciones. En términos generales, la nueva región metropolitana tiene un gran potencial de desarrollo y los proyectos mencionados anteriormente son claves para aprovechar este potencial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Comunidad, ya para rematar el video les puedo decir que según algunas estimaciones, la nueva región metropolitana de Coquimbo-La Serena, en un plazo cercano a 30 años, podrá competir de manera industrial, económica y turísticamente con otras ciudades del Pacífico, como lo son Seattle en Estados Unidos, Lima en Perú y de hecho superará a Vallarta en México. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.